Tu mejor amigo está siempre a tu lado y debes saber que aportándole la mejor nutrición, ustedes podrán pasar mucho más tiempo juntos y felices. Hola, soy Jessica y hoy te presentamos Max Premium Especial Adultos, razas pequeñas, carne, cereales y verduras, para que tu perro tenga una vida larga y saludable a tu lado. Este delicioso alimento para perro adulto de raza pequeña está desarrollado con proteínas seleccionadas y enriquecido con vitaminas y minerales como el fosfato cálcico, que se utiliza en la prevención y tratamiento de las deficiencias de calcio, como por ejemplo en la prevención y tratamiento de la osteoporosis. Además, cuenta con extracto de yuca, que ayuda a reducir el olor de las heces, y espinaca deshidratada, que funciona como fuente de fibra vegetal para los perros y por lo tanto ayuda a mover y a limpiar sus intestinos. Este y muchos más productos para tu mascota los encuentras en Agrocampo. Esperamos este video te haya gustado. ¡Nos vemos pronto!